¡Súper Astro! Acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganadores atentos, el número es 3037, el signo es Sagitario, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol 3037, signo Sagitario delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.